¡Hola! Aquí Maus y yo. Les vamos a enseñar a jugar algo divertido y que creo a lo mejor no lo has jugado. Se llama Ponle la cola al burro. ¿Qué vamos a necesitar? Maus ya está listo, mire. Se tapó los ojitos para no ver. En la mano tiene pegada la cola del burro. Él tiene que seguir las voces de los amiguitos que le digan ¡Arriba! ¡Abajo! ¡A un lado! Él tiene que colocar la cola del burro y gana el primero que le atine a donde debe ir colocada la cola. Ahora, aquí te vamos a mostrar. Mira, un grupo de amiguitos vinieron también a jugar. Ahora, míralos cómo juegan. Están gritándole. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Atínale! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Tú dime! ¡No! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Sí, sí! ¡Yo le atino de una vez! ¡Espera! ¡Espera, Maus! Ahorita vamos nosotros al nuestro. Bueno, pero miren, aquí les estoy mostrando. Podemos jugar uno o varios y aquí hay muchos amiguitos o en familia también podemos jugar a ponerle la cola al burro. Es un juego divertido y que vas a estar con muchas emociones participando y viendo que llegue la cola a su lugar y que el burro la tenga. También hay juegos de poner la nariz al payaso, pero el divertido también es ponerle la cola al burro. Así es que, ¿nos acompañas? Vamos a jugar con Maus a ponerle la cola al burro. ¿Listo? ¡Listo!